La biografía oficial de Samael Aumbeor nos cuenta que se casó con Arnolda Garromora, más conocida como la maestra Litelantes, y que ambos fueron un matrimonio perfecto, iniciático y esotérico, ¿verdad? Lo que nos han dado a conocer se puede decir que comienza contándonos sobre el noviazgo de Arnolda Garromora y Víctor Manuel Gómez Rodríguez, mencionando que se conocieron cuando Samael andaba de trotamundo, trabajando de curandero. Nos dijeron que Arnolda Garromora fue a buscar a Víctor Gómez para que tratara una grave enfermedad de su hermana. Tras entablar una especial amistad y un noviazgo que duró unos 15 días, ambos se casaron en una antigua capilla. ¿Pero esto fue cierto? En el libro, El lado oculto del patriarca, se menciona una realidad muy distinta sobre el noviazgo y unión de Víctor Manuel Gómez Rodríguez y Arnolda Garromora. Para empezar, cuando ambos se conocieron, Víctor Manuel no andaba de trotamundo, sino que estaba con su esposa Sara Dueñas. Además, entre Víctor Manuel Gómez y Arnolda Garromora nunca hubo un matrimonio legítimo, pues Víctor estaba casado con Sara Dueñas, de la cual nunca se divorció. Tampoco existe un acta o certificado de matrimonio que demuestre tal casamiento entre Víctor y Arnolda. Incluso, el noviazgo de Samael con Little antes fue muy distinto a como lo han contado. Como mencionamos, cuando Víctor Gómez conoció a Arnolda, él estaba con su esposa Sara, con la que tenía dos hijos. Sí, Samael, que es considerado como el ejemplo de castidad científica, estando casado con Sara Dueñas, inició su romance con la maestra Little antes. Incluso, cuando Samael se trasladaba de ciudad con su esposa Sara, también se llevaba secretamente a Arnolda. Por lo tanto, la relación extramatrimonial de Samael con Little antes no fue un noviazgo inocente que duró 15 días. Ellos tenían una relación mucho más íntima y que mantuvieron así por mucho tiempo. Samael fue un hombre que, en sus inicios de ocultista, tenía dos mujeres a la vez. Esto da para reflexionar. En las escuelas gnósticas, Samael y Little antes son puestos como ejemplos del matrimonio trascendental, pero ambos iniciaron su relación sin estar legítimamente casados, sabiendo que había un matrimonio de por medio. Samael se manifestó en contra de los padres que abandonan los hijos, en contra de los que tienen varias mujeres, pero lo que Samael criticó y juzgó, en otros, Samael lo hizo secretamente y por mucho tiempo. Parece que Samael creyó que nunca sería descubierto, pero con lo que nunca contó fue que uno de sus propios hijos develaría su lado oculto, escribiendo un libro de cómo fueron sus años con su esposa Sara y sus inicios con Arnolda. Aquel libro se conoce como El lado oculto del patriarca y es del autor Imperator Gómez. Le agradezco mucho que haya visto este vídeo. Si gusta puede darnos un pulgar arriba y suscribirse a este canal.